¡Suscríbete al canal! Nos refería el balón, siempre llegar con fútbol y al final nos quedamos con la victoria. Más allá del puntaje, porque ya les queda muy lejos el líder que es Binacional, ¿era importante ganar hoy por la gente que vino y por el club? Sí, Alianza es un equipo grande y tenemos que ganar siempre. No se nos está dando, hoy día el partido fue durísimo. San Martín es un equipo muy ordenado, con mucho toque y por ahí nos podía complicar un poco. Gracias, Pedro.